Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Mi familia espiritual, un gusto saludarles, aquí su pastor Homero Salazar, pues ya empezando nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana, que por cierto fue muy interesante, continuamos con el capítulo 7 y 8 de Isaías, pero aprendiendo algunas cosas sumamente importantes para nuestra vida. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a empezar nuestro comentario, nuestro repaso de esta lección. Oremos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias Señor por la oportunidad que me das de estar junto a mis hermanos cada viernes repasando Señor lo que nos has enseñado durante la semana. Padre, quisiéramos tener fe, vivir obedientes a tu voluntad, a tu mandato, no dudar en absoluto Dios. Queremos ser firmes y fieles a ti como tú lo anhelas. Por eso estudiamos tu palabra y aprendemos de las historias pasadas para no cometer los mismos errores. Aunque somos humanos, frágiles, deseamos tu presencia en nosotros, tu dirección y la unción de tu espíritu. Ven a nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis hermanos, el título de esta semana fue llamativo. Por las malas, ese fue el título, aunque ustedes se van a dar cuenta que hay mucho de qué hablar, porque lamentablemente, lamentablemente, este rey Acás cometió muchísimos errores, metió y sumergió al pueblo prácticamente en la rebelión, y lamentablemente, 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 no acabó bien ni él ni el pueblo. Israel en el norte, liquidados junto con los sirios y también, de alguna manera, Judá terminado, acabado, de alguna manera, por los asirios. Esto indica de que hubo derrota total, no. Esto muestra de que Dios no tuvo cuidado de su pueblo fiel, de su remanente, no. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios fieles, los que caminan en fe, por fe, para él, ellos comerán siempre miel. Y creo que eso es lo que nos muestra la lección esta semana. Así es que vamos a entrar, vamos a recordar un poquito lo que habíamos estado viendo en el capítulo 7. Ustedes recuerdan, estamos hablando de un rey bastante desequilibrado, como fue Acás. También habíamos mencionado que, tanto en Segunda de Reyes 16, como sobre todo en Segunda de Crónicas, capítulo 28, vemos la actitud de este hombre. Y estoy tentado a leer justamente la actitud de este hombre, un poco más para volver a entrar en este repaso. Estoy tentado, pero voy a hacer primero lo que la lección nos pide, recordar el texto de memoria. Fíjense lo que dice el capítulo 8 de Isaías, el verso 17. Ese es el texto en el cual tenemos que basar nuestro estudio y es justamente la actitud que tiene el remanente, frente a toda la desgracia que ha venido sobre tanto Israel como el reino del sur Judá. Dice entonces el verso 17 así, miren qué hermoso, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Está hablando de la destrucción, tanto de Judá como de Israel. Y dice, termina el texto diciendo, y en él confiaré. Porque la lección realmente, estas dos semanas y todo lo que viene, habla de la confianza que tú y yo debemos tener en Cristo Jesús. Habla de la fe, de la verdadera, de la fe sincera, de la fe no fingida. Ahora, quiero leerte algunas cosas con relación al rey Acaz. Ya habíamos hablado la semana pasada algunas cosas, pero quiero leerte de segunda de rey, de crónicas, perdón, capítulo 28. Quiero leerte algunas cosas, las vamos a tocar al final, pero quiero leerte algo. Ya en el contexto siguiente, el contexto es el contexto en el que Acaz, que ya ha hecho lo malo delante de Dios, que ya no ha recibido el consejo que Isaías le ha llevado de parte de Dios y el apoyo que Dios le quiere dar, le quiere dar y ese Dios maravilloso, que a pesar de que eres un testarudo, un necio, él te quiere ayudar y tú no aceptas la ayuda de Dios. Ha decidido, asustado por lo que va a suceder en la unión que están teniendo el reino del norte de Israel con los sirios. Ellos peca y los sirios quieren atacar Judá. Tú recuerdas ese contexto. Por lo tanto, le está temblando y él está pidiendo ayuda, ayuda. Isaías ha llevado el consejo de Jehová al rey, a Cás, y le está brindando la ayuda que Jehová le quiere dar. Pero el rey no cree, no acepta la ayuda y decide ir contra el imperio de los, perdón, decide ir a buscar ayuda del imperio asirio. Los asirios que el Tiglán Pileser, que tiene la fiebre del poder y de conquistar territorio, a él le va a ir a pedir. Y entonces ha sacado los instrumentos, instrumentos preciosos y valiosos del templo de Dios, ha cerrado prácticamente el templo de Dios, le ha dado oro, plata y un montón de cosas para poder buscar la ayuda de este sinvergüenza de Asiria, que va a terminar no ayudándolo, al contrario, desbastándolo a Cás y al reino del sur Judá. Entonces, este rey, que ya viene haciendo lo malo, porque lo dice, según el crónico capítulo 28, dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales, porque el verso 1 dice, hizo lo malo, no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, hace una cantidad de cosas, quema incienso en el valle de los hijos de Ginón e hizo pasar a sus hijos por fuego, todo en contra, todo en contra de lo que Jehová había pedido para su pueblo Israel, su pueblo elegido, su pueblo santo, todo en contra. Ahora, noten lo que dice el capítulo 28, los versos 20 en adelante. Pidió la ayuda equivocada, no aceptó la ayuda divina. ¿Dios le extiende la mano? No, no. Se cerró contra eso y entonces dice del verso 20 en adelante lo siguiente. Te lo voy a leer. También vino contra él, nótalo, Tiglath-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estreches y no lo fortaleció. O sea, voy a usar la palabra, este desgraciado rey Tiglath-Pileser, a quien Acaz le pidió ayuda para que lo defienda de esa confabulación, de ese acto, digamos así, destructivo que tenían tanto los sirios con el reino del norte que querían atacar a Judá. Él se alinea con Tiglath-Pileser y en vez de recibir ayuda, al contrario, este lo desbasta. Ahora, escucha lo que dice, pero mira, mira más todavía. No obstante, verso 21, que despojó la casa de Jehová. Mira lo que le dio al rey asirio para que lo defienda. Despojó la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, todo eso, darle al rey de los asirios un pago anticipado, este no le ayudó. ¿A quién pides ayuda? ¿A quién pedimos ayuda tú y yo cuando estamos en crisis, en conflictos? ¿A quién recurrimos? ¿Qué es lo que nos, hacia dónde nos impulsa las ideas que tenemos, los pensamientos que tenemos? Bueno, estamos cosechando, esto es como un boomerang. Tú te alías con el enemigo y cosechas lo que el enemigo te va a dar. Sí, es la ley de la siembra y la cosecha, de la causa y el efecto. Siembras, siembras mal y cosechas mal. Es como un boomerang. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice el apóstol Pablo en Galatas 6. No os engañéis. Galatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí está. Noten lo que dice el verso 22. Además, el rey Acás, en el tiempo de aquel que le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, encima de que despojó ya, añadió mayor pecado. Fíjese, fíjese el pecado. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Escucha esto, escucha esto. O sea, encima de que los sirios, encima de que vinieron en contra de Judá y destrozaron Judá. Y ustedes ya vieron porque todas las, todo lo que sucedió, la confabulación que tuvieron, este convenio que hicieron en el reino del norte con los sirios, encima de que vinieron y mataron gente y se llevaron prisioneros, encima de todo eso, ¿qué hace este rey Acás? ¿Qué hace? Él empieza a adorar los reyes de los sirios porque si tuvieron fuerza para vencerme, entonces esos reyes posiblemente son los que de alguna manera bendicen a la gente. Y entonces empieza, ¿qué? Empieza a adorar a los dioses de los reyes de Siria diciendo, ellos les ayudan, ellos ayudan a su pueblo. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que a mí esos dioses me ayuden. Ahora, yo te pregunto, en la historia que hemos estado estudiando, capítulo 7, capítulo 8, ¿no se acercó Isaías en nombre de Dios? ¿No le dio señales a Acás? ¿No le dijo estoy dispuesto a ayudarte? Pídeme cualquier señal de arriba, de abajo. Yo estoy dispuesto. Estos dos, tanto Israel del norte como Siria, que se han confabulado contra ti, son como tizones, pábulos humeantes. ¿Eh? No tienen fuerza, no te paniques por lo que ellos te han dicho. ¿Hizo caso al rey? No, no. ¿Aceptó la ayuda de Dios? No. Y ahora míralo. Entonces, ¿notas por qué este rey Acás, que no aprendió a las buenas? ¿Eh? Y yo me pregunto, ¿aprenderá a las malas? Tampoco. Esa es la infatuación. Esa es la necedad. Esa es la dureza de corazón de los seres humanos. Muchas veces Dios nos llama. Dios nos llama de mil maneras. Aún cuando el enemigo fabrique el mal y hace daño. Y a veces Dios permite eso. No porque Dios fabrique el mal. Dios permite eso para enseñarnos, para mostrarnos un mejor camino, para guiarnos hacia una vida de plenitud, de felicidad, de paz, de confianza, de amor, de esperanza, de equilibrio, de balance. Un desarrollo bio, psico, socio espiritual, una madurez espiritual, una cierta sabiduría que es la que viene de lo alto y que hace de nosotros personas prudentes y que podemos caminar bajo el consejo divino. No somos perfectos, pero podemos caminar con Cristo Jesús quien nos hace perfectos. Dios nos ve a través de Cristo de esa manera. ¿Cómo es posible que este rey haya hecho lo que hizo? Obviamente, miren, sigue más todavía. Dice, además de esto, dice, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿Cómo es posible que una persona haga semejante cosa? Sin duda, es otro espíritu el que lo guía. Definidamente. Dios le ofrece ayuda, se cierra completamente y hace esto. La ruina, sin duda, llega tarde o temprano, porque cuando cerramos nuestros ojos, cuando nos alejamos completamente y nos rebelamos contra Jehová. La iniquidad, la concupiscencia de la carne florece y eso es lo que nos lleva a la ruina. Y esa falta de fe, esa falta de respeto, tarde o temprano, hará justamente eso. Su efecto hará que nuestra vida se deteriore a tal punto que podemos cerrarnos completamente, cerrar las puertas de nuestro corazón a la influencia poderosa de Dios. Pecado contra el Espíritu Santo. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acás con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y esa ya es otra historia. Bueno, allí es donde Isaías... Estoy haciendo esto, estoy variando un poquito el orden de la lección porque yo quería que tú entiendas, que comprendas la situación caótica de lo que la vida de este rey Acás no solamente vivía, sino que también influye negativamente en lo que pasa con el pueblo de Dios. Quiero destacar algo interesante. La lección nos llevó a estudiar cómo los pueblos, porque no solamente eran el reino del norte y Siria los que molestaban, también estaban los filiseos, también estaban los egomitas. Todos estos pueblos molestaban al pueblo de Judá. Y obviamente había mucha presión. Por eso los versos 17 al 25 nos hablan de que hay unos enemigos que están permanentemente a Judá. Y esos enemigos que son Siria, fíjate el verso 18, el verso 17 dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Y aquí está. Esto es lo que le va a caer tanto a Israel como también al reino del norte, como también a Judá. Verso 18 dice, y acontecerá en aquel día que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto. La mosca representa Egipto. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Las abejas representan, es una metáfora de Asiria. Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas, de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. O sea, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con los de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. O sea, serán una vergüenza. ¿Por qué? Por no haber confiado desde el rey y el pueblo en Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Entonces no voy a leer más porque he marcado algunas cosas donde yo te quiero mostrar cómo a pesar de todo este desastre hay un remanente, un remanente que recibe siempre bendición y protección. Porque a pesar de que la mayoría pueda ir detrás de los valles, detrás de los dioses ajenos, hay un pueblo de Dios, hay un pueblo especial que teme, que adora, que respeta, que honra a Jehová y que se mantiene fiel y firme, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia espiritual y que puede definidamente cumplir con la voluntad de Dios porque aman a Jehová. Muy bien. Esta era la profecía de todo lo que sucedería con ellos. Dice más todavía. Dice, verso 23, acontecerá también en aquel tiempo que en lugar donde había mil vides que valían mil ciclos de plata será para espinos y cardos. Eso es lo que quedará. Con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavarán con asada no llegará ya por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán por pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Así es como se ha profetizado que quedará Israel. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque no confiaron, no creyeron y no aceptaron la ayuda de Jehová. Le dieron la espalda. Eso es rebelión. Esta primera parte entonces nos muestra esto. Yo voy a ir avanzando ahora. En el capítulo 8 se muestra ahora cómo Dios trata de hablar con Acás y con el pueblo. Y otra vez va a utilizar. Ya lo hizo una vez. Recuerda, Isaías fue primero. La primera vez fue a hablar con Acás y fue con su hijo Sear Hasub. Recuerdan ustedes, lo habíamos estudiado. Isaías fue con su primer hijo. Sear Hasub significa un remanente volverá. O sea, aquí está mostrando que a pesar de que el pueblo va a darle la espalda a Dios, hay un remanente, hay un grupo, hay un equipo, hay un pueblo que no doblará sus rodillas ante Baal. Y ahora en el capítulo 8, que es la continuación del capítulo 7, va a entrar otra vez, va a pedirle Jehová a Isaías que envíe otra vez, otra vez hablar con el rey. Y entonces algo viene ahora Isaías con el segundo hijo. Y hay todo un acontecimiento, ¿verdad? En el capítulo 8, verso 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe con ella, con caracteres legibles, tocante al nombre del hijo que va a tener Isaías. Le van a hacer un hijo ahora a Isaías. ¿Cómo se llama ese muchacho? Majer Salal Hasbaz. Majer Salal Hasbaz significa el despojo se apresura. En otras palabras, la destrucción está a las puertas. Se apresura. Fíjense. Y entonces dice el verso 2, y junté conmigo por dos testigos fieles a Satanás y a Zacarías, hijo de Jeverequías. Y me llegué a la profetisa, que era la esposa de Isaías, la cual concibió y dio a luz un hijito. ¿Cómo le puso el nombre? Le puso el nombre de Majer Salal Hasbaz. La destrucción viene pronto. Y entonces dice, noten a qué se refiere pronto. Dice, verso 4. Aquí está por qué la destrucción. O sea, los asirios van a destruir Israel. Y ahora dice, porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Será quitada. O sea, Asiria tomará a los sirios, Damasco, y a Efraín, el reino del norte de Israel. Los raerá, los destruirá. Y entonces dice, otra vez dijo el Señor, habla, perdón, otra vez volvió Jehová hablarme diciendo. Y nota lo que dice ahora. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansas. Por cuanto rechazó este pueblo mi consejo, mi apoyo, mi ayuda. Recuerdas el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a qué? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es así. Jehová siempre en su presencia encontramos paz, reposo, protección, seguridad. Esa paz que el mundo no puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Entonces esto es lo que Dios ofrece y ese ofrecimiento fue rechazado. No rechaces nunca, hermano, hermana, el ofrecimiento de Dios para tu vida. Nunca. Fíjate lo que pasa porque la ley de la siembra y la cosecha, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso Pablo en Gálatas 6.9 nos dice que debemos, no nos cansemos de hacer el bien, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. No desmayemos en hacer el bien, dice Gálatas 6.9. Entonces dice, el verso, el verso continúa diciendo, como desechamos las aguas mansas de Jehová, y se regocijó el rey Acaz con Resín, Resín el rey de Siria y con el hijo de Remalías que es Peca, el rey del norte de Israel, como de alguna manera se regocijó Israel. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria, ese es el agua, el mal que les viene ahora, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, los asirios tomarán Siria, el reino del norte, y que dice, y pasando hasta Judá, reino del sur, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, oh, Emanuel. Destrucción total, destrucción total. El rey Acaz, como vencieron primero los sirios y los del reino del norte a Judá, el rey Acaz dijo, los dioses de los sirios tienen poder, voy a adorarlos. Ahí tienes. Ahora, a los tres, el rey de Asiria los va a acabar. Ahora, los va a acabar. Y entonces dice, dice el verso 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. Anulados. Muy bien. Hasta aquí. Ya debo ir dándole un cierre. Hasta aquí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que por la dureza del corazón de un rey desobediente, Israel sufre, sufre. Israel va a ser derrotado. Y entonces, entonces, ¿a dónde irán? ¿Qué harán? ¿Qué se supone que se deba hacer cuando la dureza del corazón ha logrado esto? Pero no se preocupen, porque ahora les voy a hablar acerca de aquellos que permanecieron fieles a Dios. Y es una pequeña recopilación de textos que les voy a compartir para que hablemos acerca de lo que realmente bendice y favorece a aquellos que son fieles a Jehová de los ejércitos. Y me estoy refiriendo al remanente de Dios. Y aquí aparece el remanente. Voy a compartir con ustedes algunos textos que me parecieron importantes destacar en esta lección. Con relación al remanente, con relación a ese grupo especial de fieles que aman al Señor, que creen en Él. Y que están justamente estos textos relacionados con esto que leímos como el texto central de nuestra lección. Que es el capítulo 8 de Isaías, el verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Noten esta actitud. Y aquí aparece algunos textos que tienen que ver con el remanente. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 3. Ya el nombre del hijo, el primer hijo de Isaías, está presentando esta bendición de aquel remanente que amará a Dios, que creerá en Él y será fiel. Dice, entonces dijo Jehová Isaías, sal ahora al encuentro de Acás, tú y Sear Hasub. Que significa, un remanente volverá, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lavador. Este es el símbolo del remanente que quedaría y que no doblaría sus pies ante los dioses paganos. Aquí aparece otra vez. Fíjense, en el capítulo 7, verso 9, dice, dice, y vosotros, perdón, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeres de cierto, no permaneceréis. O sea, si tú no crees en lo que Dios te está prometiendo, vas a ser destruido. Pero el que cree, el que cree, ese va a permanecer. ¿Quiénes son los que creen? Los que forman parte de ese pueblo fiel, el remanente. El remanente. Para el remanente, la promesa del verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. El remanente es aquel que vive, acepta que Dios está con él, Dios con nosotros. El remanente ama a Dios y camina con Dios. Aquí tengo otra promesa más dentro de estos dos capítulos, donde el remanente disfruta de bendiciones. Noten lo que dice, el verso 21 y 22, cuando está hablando de la desolación, de la destrucción, cuando está hablando de todo lo que ya hemos visto. Recuerdan que iban a ser rasurados completamente, que sus tierras quedarán con cardos y espinos. Pero miren lo que pasará con el remanente. Dice, ¿Quiénes comerán mantequilla y miel mientras hay destrucción y desolación en Israel? Emanuel, el que quede en medio de la tierra. ¿Quién es ese que queda? El remanente, el remanente. Y entonces, el remanente es el que valore el consejo de Dios. Verso, capítulo 8, verso 9. Por cuanto, dice, desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansas. El remanente no desecha el consejo divino, la presencia divina en su corazón. El consejo divino, la protección divina de Dios. El remanente acepta las aguas mansas y se deja guiar hacia verdes pastos y a lugares de reposo. El remanente. Y ahora sí, voy a leerles la parte final y con eso voy a cerrar. Lo voy a leer de corrido, porque así es como actúa el remanente. ¿Y dónde aparece esto? Verso 11 en adelante. Dice así, Porque Jehová me dijo, capítulo 8, verso 11, de esta manera, con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. O sea, no crean que las cosas que se han profetizado son falsas noticias. Son verdaderas. El remanente cree en lo que Dios ha dicho. Verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo. O sea, creer, temer, adorar a Jehová y creer en su palabra. Entonces, él será por santuario. El remanente tiene a Jehová como su santuario en el corazón. Él es el dueño de aquel que forma parte del remanente. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero el remanente sabe por dónde debe caminar. Y entonces, verso 17. Esperaré pues a Jehová, la oración del remanente, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Y entonces, dice Isaías, Isaías y sus dos hijos, remanente, He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que more en el monte de Sion. Las señales que el remanente entiende y acepta. Y sobre todo, sobre todo, al margen de los dos hijos de Isaías, la señal maravillosa de Cristo nuestro Redentor. Por lo tanto, entonces, el remanente confía, consulta a Jehová, hace su voluntad y aprende las lecciones para caminar con Jehová mano a mano. El remanente no consulta como lo hacen los pueblos paganos y los impíos con los muertos, porque los muertos nada saben. El remanente cree en Jehová y está firme en Cristo Jesús, nuestro Dios y Redentor, quien es la luz para el pueblo de Dios en este tiempo. Bueno, hemos aprendido una gran lección. Confiemos en Jehová y caminemos con Él cada día de nuestra vida, para no recibir y para no vivir las desgracias que vivieron nuestros antepasados. Si aprendimos la lección, gloria sea el nombre del Señor. Terminamos este repaso orando a nuestro Dios. Padre, queremos ser fieles a Ti. Queremos llenarnos de Tu Espíritu. Queremos ser Tu remanente fiel. Gracias por mostrarnos esta semana que nosotros podemos aprender de las cosas que han pasado para ser fieles y para permanecer firmes sin claudicar la profesión de nuestra fe. Oramos por Tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Amén.